Si yo te digo Sonorama Rivera, ¿tú qué piensas? Aquí hay dos opciones. Una, ya ha sido y eres un incondicional. O dos, no sabes de lo que te estoy hablando. En cualquier caso, quédate, porque esto que te vamos a contar te interesa y este es tu vídeo. ¡Suscríbete al canal! Sonorama es el rey de los festivales en España. Aunque es predominantemente indie, también podréis encontrar toques de todos los estilos que os aseguro que os van a conquistar. Y si esto no es suficiente, que sepáis que Sonorama tiene una de las mejores cosas de los festivales en España. Todos los ambientes del mundo. Podéis ir por la mañana a dar un paseíto por Aranda, ver conciertos en el trigo, en la sal, tomar unas cervezas. O podéis aguantar las fuerzas y guardaros para la noche. Porque amigos, Sonorama otra cosa no, pero tiene fiesta. Si aguantas mañana, tarde y noche, eres un campeón. Porque te aviso, son cinco días de puro concierto en vivo. Antecedentes. Fiesta de presentación de Sonorama 2019. Teníamos muchos conciertos y algunas sorpresas por delante. Pero comenzó de la mejor manera. Recordando la edición del año pasado. Y os lo aseguro, los que estuvimos nos emocionamos. ¿Por qué? Recordamos los mejores momentos de los conciertos. Momentos en los que piensas, yo estaba ahí y aquello fue increíble. Y lo mejor de Sonorama, el ambientazo. Amigueo, parejas queriéndose, el punto de los besos. Muchísimo buen rollo. Si no te dan ganas de volver cuando hagas ese vídeo, es que estás muerto. Para los que os perdisteis esta pedazo de fiesta, tenéis que saber que además de anunciar las bandas del cartel del año que viene, tuvimos unas actuaciones espectaculares. Empezamos con Gotelé, bandaca de rock que no te puedes perder. Siguió Olivia, uno de los descubrimientos de la temporada, al menos para servidora y desde luego habrá que tenerlos fichados. Luis Brea y El Miedo no pudieron subir con toda la banda y aún así pusieron a bailar a toda la Joy Slava en plan espectacular. A partir de ahí nos quedaba la sorpresa de la noche, la orquesta Mondragón a la que muchos no nos esperábamos. Y os aseguro que conquistó a todas las personitas que andábamos allí con la cabeza perdida. Y para finalizar, Miss Cafeína, uno de los cabezas de cartel de este año y desde luego una banda que te va a poner a bailar. A lo mejor todavía no estáis pensando en el verano, pero ya os aviso, poneos las pilas porque se ha presentado el cartel de Sonorama 2019 y va a ser una bomba. Vais a poder ver A Love of Lesbian, Sinova, Morgan, The Pedro, Barry Brava, Barry Charrack y otras muchísimas, muchísimas bandas que os aseguro que van a hacer de este verano inolvidable.